¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y nuevamente con ustedes para darle una rica y fácil receta. Hoy vamos a trabajar con el cuscús. El cuscús es sémola de trigo picada gruesamente. Nos va a servir para acompañar un delicioso plato que es el tajín de pollo. Este cuscús lo pusimos a hervir con sal y un poquito de aceite y vamos entonces a colocar nuestro cuscús porque le vamos a dar un hervor para hidratarlo y cocinarlo. Vamos a dar los ingredientes del tajín de pollo que es nuestro plato principal. Tenemos el pollo picado en trozos y lo sazonamos con un poquito de sal y pimienta. Vamos a utilizar cebolla picada, los orejones de albaricoque o de durazno, ciruelas, pasas y es un pollo muy especiado porque va a tener canela, miel, va a tener un poco de azafrán, va a tener jengibre y pimienta. Entonces vamos a proceder a preparar nuestro plato. Aquí estamos cocinando, como les dije, nuestro cuscús en agua hirviendo con un poco de sal y cuando ya hierva lo vamos a retirar para que entonces se enfríe. También le podemos poner un poquito de aceite de oliva al estar o de mantequilla para que no se nos pegue, para que quede desgranado. Vamos entonces a proceder con la preparación del pollo. Primero ponemos la sartén a calentar, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para dorarlo. Entonces aquí tenemos nuestro pollo que vamos a empezar a freír. Igual también lo pueden presentar en presas o también lo pueden presentar en dados, o sea, le quitan los huesos. Vamos dorando nuestro pollo por ambos lados. Vamos entonces a ponerlo a un lado y vamos a usar a poner entonces a sofreír nuestra cebolla picada. Es preferible utilizar aceite de oliva. Acuérdense que es un plato mediterráneo y el aceite de oliva, aparte de lo sano que es, pues es muy utilizado en todo el Mediterráneo. Al estar las cebollas ya doraditas, vamos entonces después a introducir el pollo. Es cristalizar más que todo la cebolla, que quede transparente. Entonces ahora ponemos ya nuestro pollo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos entonces ahora a ponerle nuestros demás ingredientes. Tenemos aquí las surelas pasas, yo las hidrateo un poquito en agua. Le ponemos los orejones. En este caso son de albaricoque, pero también pueden ser de durazno, de pera o hasta de manzana, lo que consigan. Y entonces ahora vamos a sazonar. Aquí tenemos canela en polvo. Aquí le vamos a poner miel de abeja. Le vamos a rallar jengibre. Es preferible el jengibre fresco, porque a veces el que consiguen en el mercado seco, no sabemos el tiempo que tiene y ha perdido el aroma y el sabor. Le vamos a poner un poquito de azafrán en polvo, la sal y pimienta negra recién molida. Lo volteamos para que todas las partes cojan su gusto. Lo cocinamos aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Tenemos entonces nuestro cuscús listo y vamos entonces a platear. Ponemos el cuscús en un cilindro. Lo apretamos un poquito. Esto es por persona. Si no, en una bandeja ponen todo el pollo y aparte ponen su sémola. Y ahora tenemos aquí nuestras piezas de pollo. Vamos a presentarlas. Le vamos a poner entonces la salsita, que es muy importante. La salsa, sepan que sí se seca. Más que agua, le ponemos un poquito de caldo de pollo, para que no pierda el sabor. Vamos a levantar. Y aquí tenemos nuestro tajín y vamos entonces a ponerle perejil picadito. Aquí tenemos entonces nuestro tajín de pollo con cuscús y frutos secos. Bueno, hasta la próxima receta. Hasta luego. Hazlo tú.